leslie martínez presidente de la cámara de la construcción manifestó que este sector ha mejorado y se están dando varias licitaciones en el sector público el problema que tienen es que no hay inversión en proyectos privados y no hay inversión ni extranjera ni nacional no hay inversión ni extranjera ni nacional y si la hay que es muy pobre que no representa nada entonces y también hay problemas en cuanto a que muchos proyectos públicos no puede entrar todas las empresas porque las exigencias en los pliegos de bases y condiciones para las licitaciones exigen calificaciones muy altas entonces esas calificaciones altas hacen que las empresas digan pues yo no voy a poder entrar en esa licitación porque me exigen unas calificaciones técnicas muy altas poca inversión en cuanto a privada es porque tenemos mucha incertidumbre básicamente es una incertidumbre la gente está pensando si arriesga o no una inversión y esto es lo nacional y los extranjeros el año pasado puede ser que andemos creciendo un poquito del 10% pero con respecto al año 16, 17 hemos retrocedido bastante según las estadísticas del Banco Central a diciembre de 2020 nosotros como construcción hemos retrocedido 11 años entonces del 20 andate 11 años para atrás y eso es lo que ha retrocedido la construcción Martínez espera que luego de las elecciones se restablezca la confianza en la inversión eso es lo que nosotros esperamos por eso tiene que haber un clima de estabilidad estabilidad económica, estabilidad política, estabilidad social porque sin esa estabilidad y también una cosa muy importante es que haya respeto institucional porque si no hay respeto de nuestras instituciones pues vamos a tener problemas nadie viene a un país donde hay inestabilidad de todo tipo declaraciones que dio durante su asistencia en la feria minera que se realiza en un hotel capitalino Noticias 12 Darling Tellez